Planeras y esmeraldas Vamos al Valle de la Tuna y del Maguey Somos Scouts de México y de Lord BP Al fin de la jornada tendremos que acampar La armónica entonada prorrumpe su cantar La noche está serena, la luna por salir Noche de luna que nos cuida al dormir Iguayay, Iguayay Vamos al Valle de la Tuna y del Maguey Iguayay, Iguayay Somos Scouts de México y de Lord BP Iguayay, Iguayay Vamos al Valle de la Tuna y del Maguey Iguayay, Iguayay Somos Scouts de México y de Lord BP Iguayay, Iguayay Vamos al Valle de la Tuna y del Maguey Iguayay, Iguayay Somos Scouts de México y de Lord BP Iguayay, Iguayay 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 Iguayay, Iguayay